Ayer, antier, se dio a conocer un libro en contra de nosotros. El Rey del Cash. Sí. ¿La recta política? ¿Mande? ¿La recta política? No, 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 para nada. Es que son varios y los que vienen. O sea, es que es así. Es un proceso de transformación, como ya lo expliqué, y esto afecta intereses creados y también se sienten afectados en su pensamiento conservador. Los entiendo perfectamente. Y tienen toda la libertad para expresarse. Se han escrito como 10 ya en contra y van a escribirse otros 10 o 20, nada más que yo tengo un escudo protector, que es mi honestidad. Que según lo había censurado, presidente, el libro. ¿Mande? Que según lo había censurado el libro. La señora firma que a Gustavio Romero, el director de TELA, por ejemplo, institucionalizó el monje para todos los trabajadores. Es que no tiene caso estar respondiendo si no hay ninguna prueba. Es un acto de libertad aún sin pruebas y de deshonestidad intelectual. Pero así es esto y van a seguir, porque no les ha resultado nada. Nada. Sí, pero no iban a recibir más golpes. Y hay que tener presente a dos poetas, siempre que se den estos casos. Bueno, antes que nada la conciencia, que es nuestro tribunal, el más importante, nuestra conciencia. Y también tener principios, honestidad, que en mi caso es lo que estimo más importante en mi vida. Si no fuese honesto, ya me hubiesen destruido. Pero eso es mi escudo, protector, mi ángel de la guarda. Bueno, mi ángel de la guarda es el pueblo, pero por lo mismo. Y decía Díaz Mirón, dice siempre he salido de la calumnia ileso.